¿Cómo están mi gente linda? Hace unos días que tuvimos ese tremendo final de su segunda temporada pero vivimos muchas escenas realmente confusas o que no se entendieron muy bien por parte de la audiencia por lo que aquí elegí los 7 momentos más importantes de su final con su respectiva aclaración pero antes de nada, si aún no viste el final de la serie o quieres echarle un vistazo rápido por aquí tienes el resumen del episodio final así que, sin más dilación, ¡comenzamos! ¿Por qué Van y Tai cancelan el equipo de Crisis? Bueno, ya vimos la transformación tan enorme que sufre Van en 1996 y lo manipuladora que puede llegar a ser cuando le convence a Travis de que comerse a su hermano era algo bueno y en el presente la vemos charlando con Tai sobre el estado mental de Lottie y manipulando a Tai con su problema para que cancele la asistencia del equipo para Crisis aquí vemos como Van le manipula porque quiere hacer la cacería recordemos que era fiel seguidora de los sacrificios en el bosque y si en la actualidad sigue teniendo un ápice de esa creencia piensa que ese sacrificio hará que la oscuridad haga que remita su cáncer es su última esperanza por lo que en la tercera temporada veremos las consecuencias de la decisión de Van y sobre todo, qué ocurre con su enfermedad que yo digo yo, que mágicamente va a comenzar a remitir porque no creo que se carguen a Van ¿Por qué el agente Matt Saracusa accede tan rápido al chantaje de Walter? bueno, todo se debe a que ya no tiene ese respaldo de Kevin bueno, recordad que a Matt lo hemos visto durante toda la temporada super estúpido, arrogante y con una seguridad sobre sí mismo aplastante incluso haciéndole frente a Kali cuando intentaba mentir sobre él pero ya sin Kevin en juego pareciendo encima un público corrupto por esas pruebas falsas de Walter y encima con esas tres balas de Matt proyectadas en el cuerpo de Kevin sumado a la denuncia falsa de Kali que ahora sí que sería su palabra contra la de una menor tiene todas las papeletas de perder, está claro así que aquí se nos abren varias opciones bueno, concretamente dos opciones para el futuro de Matt en la serie en esta tercera temporada que podría ser la de aceptar el chantaje sin más, lo acepta, se calla y punto o bueno, o que fue todo un teatrillo para despistar a Walter y ahora centrarse únicamente en cerrar a todas en prisión a todas las chicas e incluso a Walter y si te pone hasta incluso a Jeff bueno, al final por hacer justicia por Kevin ¿y si Natalie realmente no murió? en mi resumen dije que Misty tenía una dosis letal de fentanilo pero todos comentan que fue por el fenómeno vital que tenían en el campamento de Lottie pero confirmamos que fue fentanilo por varias razones Misty consigue sus pertenencias que fueron requisadas al llegar y dentro de esas pertenencias encontramos una jeringuilla es decir, la suya y un bote para llenarlo además recordemos que Nat y Jessica tardaron en morir uno o dos minutos aproximadamente tras tomarse esa dosis bueno, lo que dura al final eso es lo que dura la dosis letal del fentanilo mientras que por otro lado tenemos a Kevin que se tomó fenóvar vital bueno, se tomó no le dieron a tomar fenóvar vital y duró despierto bastante más que con el fentanilo ya que le dio tiempo a conversar con Walter y luego conversó con Jeff por lo que si a Natalie le terminó inyectando fentanilo igual no le inyectó toda la dosis al pincharle a Natalie igual no se la metió al completo y bueno, podría haberse quedado dormida en vez de haberse muerto o incluso a las muy malas si se hubiese muerto si se le hubiese parado el corazón más tarde el servicio sanitario de emergencia podría haberla reanimado incluso con Kevin pasó realmente lo mismo se quedó dormido solo que en el caso de Kevin luego vimos a Walter metiéndole tres tiros en el pecho por lo que a Kevin está súper seguro que está muerto al 100% además recordad que el policía local cuando está avisando al equipo de emergencia mediante el walkie le dice que tienen a una mujer con sobredosis es decir, no le dicen que tienen un cadáver ni nada e incluso cuando cogen a Natalie y la ponen en la camilla no la sacan en una bolsa para cadáveres sino la sacan en una camilla con una manta por encima por lo que al final no sería tan raro que Natalie pudiese seguir con vida si los guionistas prefieren dejarla con vida podrían hacerlo perfectamente ¿Por qué Travis no aparece en la ensoñación de Nat? bueno, al final a Nat no le atormenta lo ocurrido hace meses con Travis sino lo que hizo de adolescente dejar morir a un crío por salvarse ella en la ensoñación vemos a un Javi ayudándole en la aceptación de su muerte sin rencor liberándola de toda culpa diciéndole, oye, que no tienes por qué temer ella dice que no debe de estar ahí pero su yo de joven le dice que sí que llevan años ahí refiriéndose desde lo que ocurrió en 1996 ya que desde que fueron rescatadas emocionalmente murió en el bosque y ojo, lleva 25 años medicándose, bebiendo alcohol y tomando drogas evadiéndose de la realidad ahora toca aceptar, bueno, su muerte física y por último vemos a Lottie para calmarle con su mítica mano en el pecho haciendo, bueno, un triple simil entre la muerte la oscuridad del bosque y ellas de jóvenes diciéndole que le deje entrar que tiene hambre y poder marcharse en paz muchos dicen que estaba aceptando a la oscuridad y que queda atrapada en el infierno y demás cuando yo lo veo todo, justamente, todo lo contrario ahora es cuando Natalie por fin puede descansar en paz si realmente está muerta ojo, que ahí todavía tenemos esa duda ¿qué significa la sonrisa final de Kali? bueno, al final cuando Kali dispara a Lottie e incluso está lista para matarla Lottie la mira con admiración incluso le dice lo fuerte que es se queda súper sorprendida al ver a Kali incluso Lottie al decir que eso, estaba allí con ellas que lo sentía y demás dio la sensación como que Kali también lo sintió y se sintió atraída por ello como las chicas en 1996 de ahí la sonrisa final de Kali como si lo estuviese disfrutando como si viéramos la otra cara de Kali su oscuridad hasta su madre se preocupa al verla ahí tenemos una escena un clip con la cara de preocupación de Shauna por lo que me da a mí la sensación que Kali va a jugar un papel súper importante en la tercera temporada ¿Ben fue en realidad el que incendió la cabaña? bueno, todos pensamos que fue Ben porque lo vimos decepcionado con Nat la última chica cuerda del grupo mientras les espiaba por la ventana y sumado a que había cogido una caja de cerillas bueno, el programa nos lo puso a huevo para que pensásemos que fue él pero... ¿y si no fue él? ¿y si la serie nos da unas pistas tan obvias para que pensemos que fue él cuando en realidad no lo fue? por eso aquí pienso dos posibles alternativas como siempre una natural o racional y la otra más sobrenatural la racional sería que fue provocado por la amiga de Javi tras conocer que lo dejaron morir también tendría acceso a esas cerillas y sentiría un mayor odio por las chicas que el propio Ben ya que estuvo dos meses cuidando al pequeño y la sobrenatural bueno, podría ser perfectamente que fuese provocado por la propia naturaleza oscura del bosque ya lo hizo con el avión de Laura Lee y ahora pudo haber hecho exactamente lo mismo al ver que las chicas evolucionaron en esa conexión con la naturaleza cuando dicen que ya todas bueno, parece que aprendieron a huirle es más antes de nombrar a la nueva líder Van cuenta un cuento donde habla sobre cómo la naturaleza creó una casa refiriéndose a la cabaña y esa misma noche la destruyó ¿qué pasó en esta temporada con Jason Reiter y el hombre de la cabaña? bueno, al comenzar la temporada ya nos dijeron que Jason Reiter el esposo en la vida real de Shauna aparecería en la serie como un actor invitado incluso revelaron que rodaron escenas con el elenco pero que no coincidió con su mujer todo dedujimos que sería el hombre de la cabaña y en algún capítulo revelarían bueno, sobre quién es él qué tiene que ver con el símbolo el goteo que escucha Mary la amiga de Javi y demás pero al recortar la temporada nueve capítulos cortaron escenas y gran parte del contenido se eliminó o se reubicó para la tercera temporada pero ojo hay bastantes esperanzas de que antes de la tercera temporada lancen un capítulo especial ya sea de Navidad o de lo que sea mostrándonos a ese Jason Reiter siendo el hombre de la cabaña y esto ha sido todo si tienen más dudas déjale en los comentarios que estaré deseando leerla seguiré subiendo contenido de la Chelo Jacket por lo que ojo si no te lo quieren perder suscríbete a mi canal y nosotros nos veremos en el próximo vídeo amigos hasta luego Chau! Chau!